Mazatlán, Sinaloa, un camión tipo Thornton cargado con al menos 20 toneladas de jícama volcó la tarde de ayer al transitar por el kilómetro 7 de la autopista Mazatlán-Culiatán. Lea también, le roban su motocicleta y horas después ocurrió lo inesperado en la unidad viajaban un adulto y dos jóvenes quienes resultaron ilesos del accidente, foto, el debate Lea también, cierran al tránsito vehicular avenida Paseo Lomas de Mazatlán el vehículo de carga salió del estado de Nayarit y tenía como destino la ciudad de Tijuana. La causa una falla mecánica en la suspensión delantera derecha provocó que el chofer perdiera el control y se volteara hacia el lado derecho de la carretera. Foto, el debate La valla de contención de acero evitó que el Thornton cayera a un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad. El chasis de la unidad quedó enganchado en la valla de contención y eso detuvo la caída, pero las toneladas de fruta que transportaba quedaron regadas entre el monte, la mayoría en el fondo del barranco. Foto, el debate para médicos adscritos a la seguridad de la autopista arribaron en una ambulancia para atender a los lesionados. Foto, el debate elementos de la policía federal preventiva se encargaron de realizar el peritaje. El personal de la autopista bloqueó el carril de circulación hacia el norte para que una grúa pusiera sobre sus ruedas a la unidad siniestrada, después, la circulación volvió a su normalidad, en esta nota, accidente de entrega a Thornton carretera Mazatlán vuelca toneladas jicama.